Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar del TBR de marzo y el TBR del mes de febrero Como sabéis estos son los libros que tengo previsión de leer En el mes de febrero me había propuesto leer 5 libros que eran Caballo de Troya 2, Cuentos breves para leer en el bus, El piso 1000, Tomates verdes fritos y Los perros Cabe decir que me he leído los 5, ya habréis visto o iréis a ver el rapado, no sé cuál vídeo subiré antes Y cabe decir eso, que he leído los 5 Para este mes de marzo me quiero proponer otros 5 libros de mis estanterías Dos ya los tengo empezados, que uno es Blue Exorcist 1 de Kazuekato Es un manga de Norma Editorial, ya tengo leído como una tercera parte más o menos Y por otra parte, entre los 5 está también El silencio de la ciudad blanca De Eva García Sainz de Ulture, Vitoria Fico de Lectores, que ya tengo empezado Como veis llevo como una tercera parte Y estos dos libros estarían incluidos en los 5 que quiero leer este mes Con lo que tendría que escoger otros 5, otros 3, perdón No sé si ya lo habréis visto o lo subiré después, el reto estanterías a 0 y en qué consiste Así resumidamente hablando, tengo todos mis libros pendientes aquí Voy a ir escogiendo Si me saliera de una saga, por ejemplo, que he leído el 1 y el 2 Y me sale la quinta, lo vuelvo a meter Porque no voy a saltarme de 2 al 5 Y sacaría otros, con lo cual voy a sacar 3 de aquí Para ver qué otros 3 tendría que escoger Como veis, da igual Cojo este, por ejemplo Después ya lo buscaré en mi estantería Tengo Paranoia de Frank Tillis O Tillis Y esto es para que quede aquí Constancia Vale, me quedan 2 por escoger Bueno, también me ha salido Lobo contra perro Desde aquel Mayorga Paños Creo que lo escribí bien Y bueno, me quedaría poder escoger otro Este mismo Vamos a ver Me dice que tengo que leer Play de Javier Luescas Que es la primera parte de una trilogía, creo Así que genial Así que los 5 libros de este mes Como os decía Va a ser Blue Exorcist 1 El silencio de la ciudad blanca Lobo contra perro Paranoia Y Play Esos 5 libros son los que me quiero leer este mes Y a ver si cumplo libros por el de este mes Hasta aquí el vídeo Como siempre espero que os haya gustado mucho Que le deis a me gusta Suscribíos a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí